Música Renuno Márquez, las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tita me recuerda Mi irremediable dolor Relávete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Dejen el tiempo en tus manos Al de esta noche perpetua Para que nunca se vaya Yo a pedir para que nunca amanezca Muchas gracias A la gente enamorada Que nos acompañe esta noche Y aquí en su bonito lugar La Hacienda Recuerda que mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor Yo sin su amor no soy nada Y aquí en su amor no soy nada Y aquí en su amor no soy nada Y aquí en su amor no soy nada Para que nunca amanezca 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 Para que nunca amanezca